Hola, soy Dariel y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube ya que es gratis y no cuesta nada y así seguirás apoyando este canal. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook. También tenemos nuestro canal secundario de YouTube que es The Gameplay. Todos los links los dejaré en la descripción del video. Y no se te olvide de activar la campanita de notificaciones para recibir la alerta de nuevos videos que suba. Chicos, si juegan a Fortnite no olviden de pasar por la tienda de objetos y en apoyar a un creador escribir el código de Dariel y darle a aceptar y así seguirán apoyando este canal. ¿Qué tal, fieles? ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro nuevo video. Y hoy vamos a abrir este teléfono. Este es un Huawei, Huawei o como ustedes quieran llamarlo. Vamos a abrirlo. Es un modelo Y7 2018 con terminaciones, con terminaciones LDN LX3. Esta clase de teléfonos son muy fáciles de abrir. Lo único que vamos a necesitar sería una espátula similar a esta. Esta es de una punta muy fina. Estas sirven para abrir teléfonos. Esta la vamos a utilizar y nos va a quedar muy bien. O algo similar a uno de estos. Pero tiene que ser plano y muy delgado. La forma en que vamos a abrirlo, primero es siempre quitar las bandejas. Siempre, hacerme caso, quitar siempre las bandejas. Lo retiramos, las ponemos a un lado. Ahora, lo siguiente es ver que no tenga ninguna otra bandeja. Nosotros tenemos que ponerlo del lado del marco, porque es donde se va a abrir. Esto nada más es como un protector. La tapadera trasera. Esto no se abre desde esta parte, aunque puede equivocarse uno y pueda tratar de abrirlo de este lado, aunque no es. Donde se va a abrir es acá en medio. Podemos jalarlo desde una esquina. Nosotros encontramos un orificio acá, muy pequeño, y acá es donde nosotros vamos a meterlo. Acá ya estamos logrando abrirlo. ¡Gracias! 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 Este teléfono lo vamos a abrir porque tiene la pantalla rota. Así que estos son los pasos que tienen que seguir ahora para poder abrir este teléfono. Muy bien, ahora que ya lo abrimos no lo vamos a sacar todo por completo, porque acá está el flex del detector de huella, así que vamos a abrirlo despacio, sacarlo del lado de abajo, que todavía no se había desprendido por completo. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a ponerlo acá y vamos a empezar a destornear estos. Retiramos esto y también con cuidado vamos a retirar lo que será la batería. Ya retiramos la tapada trasera. Ahí está, perfecto. Ahí está, perfecto. Y ahora empezamos a retirar la batería. ¡Fuerran Devils Tamplac y ahora empezamos a retirar la batería. Nos toca con un destornillador plano quitar la parte de abajo Se nos había olvidado un tornillo acá que no se miraba por esto Hacemos un poco de palanca y sale fácilmente El resto es quitar este flex Siempre dénse cuenta de que no haya ningún otro tornillo Vamos de este lado Y ahora acá hacemos un poco de palanca Abajo trae un poco de pegamento Así que solo manténganlo Hacen un poco de presión hacia arriba De este lado Hacen un poco de fuerza para aquí arriba De otro lado Ahí está, ha salido Este es el lado donde tenía pegamento Y aquí se ve muy bien Y así es como se abre este teléfono En el próximo video vamos a ver Cómo cambiar la pantalla Porque la vamos a reemplazar por otra Obviamente será por otra nueva En este caso será esta Así que esperen hasta el próximo video No olviden dejar tu like Pueden suscribirse a mi canal Y nos vemos hasta el siguiente video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!